2021 para saber quién será la próxima elegida de Honduras, puérdete los aplausos. Yo, aparte de presentar, estoy disfrutando. No se imagina la concentración, cómo estuvo de estricta. Yo participé en 2019, pero este año fue fenomenal. Con ello llamamos a la licenciada Diana González, que me entregará ya el veredicto final. Casi cerca, muchas gracias licenciada, muy amable. Y ahora sí. Tengo en mis manos hoy sí mucho poder, mucho poder. El nombre, tanto de la reina, la virreina, cuarta finalista, tercera y segunda. Lo único que puedo decir es que, con el simple hecho de que estén aquí, están ganando. Ya no quiero perder más tiempo. ¿Verdad que no hay que perder más tiempo? ¿Ya quieren que diga? No, hasta que escuche que digan sí fuerte, yo lo voy a decir. ¿Quieren que lo diga? Así me encanta. Esa es la miente que se vive acá en Roatán. Nuestra cuarta finalista del Miss Honduras Universo, edición 2021, y va a dar un paso al frente, es Miss La Lima. Gracias, gracias por participar. Se le va a hacer la entrega por parte de Alison, estilista profesional y maquillista, que ha estado en la concentración de todas las candidatas del Miss Honduras Universo 2021. ¿Y la musiquita? Nuestra tercera finalista, cada vez más cerca de saber quién será la próxima Miss Honduras Universo 2021, es Miss... Tegucigalpa, gracias por participar. Sin duda alguna, es una chica guapísima, se le hace entrega por parte de uno de los estilistas de Angelo Pro. Y ahora sí, solo quedan tres lugares. ¡Wow! El saber quién es la ganadora, es poder. Nuestra segunda finalista, es Miss... Miss... Atlántida. ¡Ay! Hacemos la invitación de que puedan pasar tanto Miss Puerto Cortés como Miss Limón al escenario. Y en una de ellas está, les voy a ayudar. La próxima Miss Honduras Universo 2021. ¿Dónde están los aplausos? ¡Aplausos! En ellas dos, mientras Cecilia sube al escenario para que le pueda hacer entrega a la próxima Miss Honduras Universo 2021. ¡Cabe resaltar que la Virreina podrá reemplazar a la Miss Honduras Universo 2021 en caso de que la actual no pueda! ¡Mis Honduras Universo 2021 es Miss... ¡Mis! 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 Quedando en segundo lugar, como Virreina, Miss Puerto Cortés. Se nos hizo el sueño realidad y por parte de Cecilia Rosel se le hace la entrega de banda y corona a la nueva Miss Honduras Universo 2021, Miss Limón, Ruiz. Fuertes los aplausos, una noche inolvidable, la edición especial del Miss Honduras Universo 2021, escogiendo como siempre belleza, talento e inteligencia. La presentamos con una pasarela a la nueva Miss Honduras Universo 2021. Fuertes, fuertes los aplausos. Rosel se convierte en la nueva Miss Honduras Universo 2021. Que se escuchen los aplausos, el apoyo a nuestra nueva reina. ¡Increíble! Con ello, Cecilia le hace entrega de corona y banda. Vamos a ver esa última pasarela de la nueva Miss Honduras Universo 2021. Se nos hizo el sueño realidad. Agradecemos a todas las personas por tomar su tiempo y poder venir a la bella isla de Roatán desde nuestro hotel sede, Infinity Bay, Spine Resort. Y gracias también a nuestros patrocinadores oficiales como Infinity Bay y Galaxy Wave. ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! Todas las señoritas, candidatas del Miss Honduras Universo, les hago un fuerte abrazo y las felicitan. ¡Buenas noches! Y esto ha sido Miss Honduras Universo 2021. ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos!